Es tarde, se hizo de día Menos mal que está nulado Se acabó todo lo que había Quedó un cigarro mojado Se acabó todo lo que había Quedó un cigarro mojado Porque quiero dormir Y soñar con ella Mientras por afuera pasan los aviones No quiero que se termine No quiero que me abandones No quiero que se termine No quiero que me abandones No olvido de mi ser Un otro voy a llamar Ni una sola vez En cuatro días O si no mujer Voy a ser Cualquier cosa que me digas O si no mujer Voy a ser Cualquier cosa que me digas No quiero que se termine No quiero que se termine No quiero que se termine Porque quiero dormir y soñar con ella Mientras por afuera pasan los aviones No quiero que se termine No quiero que me abandones No quiero que se termine No quiero que me abandones No quiero que me abandones No quiero que me abandones No quiero que me abandones